Y no puede ser que a cada rato Brunella está a punto de llorar y tiene razón Por mí, por respeto a tu compañera, deja de mencionar a mis actos Pobre cosita fea Bien, dicen que el que se pica, pierde Y eso le pasó a Brunella Horna, quien el último jueves fue blanco de las burlas de Edson Dávila Ignacio Baladán, que se la hicimos a nosotros la semana pasada ¡Ay no! ¡No es compañero de trabajo! ¡Mil pedo! ¡Graciado! Uy, 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 pero pongámonos en contexto Todo ocurrió luego de que los conductores del magazine se refirieran a aquellos afortunados Que andan conociendo a Catar en medio del mundial Uno de ellos fue Ignacio Baladán Brunella, tú preséntalo, Brunella ¿Por qué? Preséntalo a tu Brunella, por favor Ignacio Baladán, que se la hicimos a nosotros la semana pasada ¡Ay no! Esta simple mención hizo que la joven explotara y cuadrara al irreverente Giselo ¡Ay no! Tú eres compañero de trabajo, tú eres compañero de trabajo No, 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 tú eres compañero de trabajo Esto no detuvo a Edson, quien como ya es costumbre, tenía la respuesta en la boca Está en Catar, no ve, no va a ver No, no le gusta A Brunella no le gusta y hay que entenderlo No va a salir en el TikTok, se va a enterar Claro Ni ve TikTok tampoco Tranquila, Brunella, no te no sulfures Voy a parte de Richard por mí, por respeto a tu compañera Deja de mencionar a mis actos Sí, disculpame Brunelita, no lo volveré a hacer Ya, gracias Sin embargo, Brunella no solo tuvo que soportar las bromas de Edson Pues en otro momento, también le aclaró a Ed el pozo Que hasta ahora no tiene ni un solo retoquito en la cara No es como la tuya, sutil Ella aún está en Baby Botox, ¿no? Brunella No, todavía Yo te he dicho que he sido bendecida por Dios Y también Ay, pero cuánta seriedad Recordemos que esta no es la primera vez que Edson trollea a Brunella en vivo Pues solo escuchemos lo que pasó aquí Yo me pongo y le digo, veis, ¿te quedan besados? No, mira, tú eres Brunella No, tú eres el mal gusto, entonces No, ¿qué oye? ¿Qué no te gusta como dice, viste Richard? Sí, es que a mí no me gusta en particular Parcha, lo gusta Si te molestes Ay, no sabes de modo Pero Brunella ha pedido que no hablen de su futuro esposo aquí Ustedes siguen en la con... En aquella ocasión, la rubia fue criticada por su forma de vestir Y como ya vimos, la ex chica reality terminó con cara de pocos amigos ¿Crees que luego de la reciente bronca, Edson pare las bromas contra su coleguita? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba Suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video